¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedazo de mero! ¡Qué barro! ¡Qué bueno! ¡Qué tal ese merito! ¡Mirá el otro! ¡Uh! ¡Sarmón y mero también acá! ¡Sarmón, Rubio y mero! ¡Arriba! ¡Mero por acá! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! Bueno, ¿sabés? Esperá, no lo guarde el ruido, así voy a hacer un par de fotos ya que estoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!